No les miento, miren chicas mi computadora Publican, ¿verdad? Y se promueven ellas mismas Porque si uno no se promueve, chicas Anil, cuéntanos cómo te fue la escuela Tu primer día Ah, les pedí Pueden agarrar limonada si quieren Este Este es el que me gusta Dale esta su sopita, chicos y chicas Ya se va, chicas Deseenles fuerte a mi Anil ¿Ponemos un suéter? Es un poco caldo ¿De acuerdo? Ok ¿Cómo no me puse un suéter? No, no, sí Ok ¿Qué? ¿Qué? Voy en, so we're in the front, ok? Ya se va, chicas Deseenles fuerte a mi Anil Mucha suerte Que tengas un día excelente ¿Está nerviosa? Ya ¿Su primer día, chicas? ¿Después de cuánto tiempo, Anil? She said they have their first and second period Yes, inside She's inside already Ok Yeah Dejé a Hanin Fue su primer día de escuela Estaba súper nerviosa Porque recuerden Es su primer día Literal En una high school En una preparatoria En una secundaria Como se le diga Por lo del COVID El año pasado Ella permaneció En clases Virtuales Nunca fue Y nunca estuvo Pues ahora sí que conviviendo Con estudiantes De su edad O, bueno De su Pues sí, hombre De su grado Por lo mismo De que Por lo del COVID Se mantuvo en casa Así es que Literal Hoy fue su primer día De high school, chicas Y estaba súper súper nerviosa Lo bueno Que en esa high school También va Mi sobrina Natalie Que ella es Pues la hija de mi hermana Entonces Van a Van a verse Van a convivir Me parece que tienen Hasta algunas clases juntas Así es que Oh my goodness, chicas Eso es súper bueno Para ella Les cuento que No podía dormir No sé por qué A mí se me hace Que es porque Estoy haciendo el ejercicio Un poquito tarde Y pues duro un poco Para que Como se estabilice Con lo de tu Heartbeat Lo de tu You know Tu Lateo del corazón Y es por eso Que tal vez No duermo Tan rápido Y literal Me dormí a las 4 de la mañana Chicas No podía Me fui a acostar A las 10 y media Literal Ni siquiera Acabé de editar video Ya lo voy a venir Acabando ahorita Porque dije Sabes que Karen No, te tienes que dormir Porque te tienes que levantar temprano Me hubiera quedado mejor editando Puede que así mejor Me hubiera agarrado más bien el sueño Porque estuviera hasta las 4 de la mañana So, Janine Yo puse mi alarma a las 6 y media Pero Janine me fue Y me levantó a las 5 y 40 Dice Mamá ¿A qué hora nos vamos? Le dije Un ratito más En vez de que ella me dijera a mí Pero o sea Me levanté Llegamos a tiempo De hecho llegamos muchísimo antes Estoy aquí ya Acabé de regar mi pastito Porque ustedes saben Que ahora tengo que cambiar El horario De cuando riego mi pasto Porque no puedo seguirlo regando En la tarde Toma como unos 20 a 30 minutos De mi día Y tengo que usar todo Ese tiempo Para hacer las cosas Que pues tengo que hacer Del diario ¿No? O sea A lo que me refiero Ahora con el cambio De que ya Janine entró a la escuela Y de que los pequeñuelos De que los pequeñuelos También ya se van a empezar A entrar a la escuela Y tengo que como A tratar de hacer Lo más que pueda Durante el día temprano Antes a veces No hacía tanto ruido En la mañana Porque decía Pues están dormidos No quiero que se levanten You know Para que me dejen Un poquito Estar chill Yo sola Pero no chicas Tengo que ya ponerme Las pilas Y hacer las cosas Temprano Ya para que en la tarde Yo ya como a las 8 Ya tenga casi todo listo Pueda ya Entonces así Dormirme temprano Para empezar A componer Yo misma Mi horario Porque eso de dormirme A las 3, 4 de la mañana Y levantarme a las 6 Es algo O sea Inaudito Algo que O sea Que cuerpo Y que mente Lo va a aguantar Así que yo también Tengo que trabajar en eso Así que en eso Voy a estar trabajando Y ahorita Miren No tengo nada Detrás de sucios Tengo acá La dishwasher Ya está lista Y nada más Que se seque Me preguntan En TikTok Porque le subí Este video En TikTok Me dicen Que si de seguro Ya ahorita está Un reguero Y pues no Miren Sigue igual Si se han comido Los yogures Y los jugos Las frutas Las sodas Aquí tengo todavía Mis leftovers Miren Aquí tengo mi carne Mis Todo Todo Mis tortillas Que ya ven Que hice tacos Acá las snacks Acá también puse este Porque eran unos sausages O sea que todavía Todo está funcional No acuerdo De haber dejado aquí La bolsa de basura Pero yo creo que sí Bueno Pues vamos a tirar Ah sí Porque como Ya fue en la tarde Que saqué el bote Perdón Que metí el bote ¿Quién sabe Qué es eso Que se escucha? ¿Qué son esos? ¿Qué son? No sé la verdad Que son Ya no he estado No he estado regando Tanto mi pasto Aquí atrás Porque siento Que cuando lo riego Como que se me muere más Como que este pasto No necesita De tanta agua Sí le pongo Pero No tanta Muchachas Como que nada más Poquita Pero no tanta Que se me muere más Que se me muere más Aún ando súper modorra y no me puedo como levantar completamente, pero no puedo romper mi ayuno, así es que no me puedo tomar un café todavía. Son las 9.27, no sé cuánto vaya a aguantar así, chicas, porque usualmente me levanto, vamos a decir que como a las 7 y media, 8, pero estar levantada como desde las 6 de la mañana, no se crean, pero me abrió el apetito, no sé por qué. Y ahorita me estoy tomando este té verde, voy a ir a meterme el cepillo, que no me he metido ni siquiera el cepillo, chicas, pero es que he estado teniendo ahorita problemas, estaba editando un video y estaba teniendo bastantes problemas. Que primero me decía que no se podía ver, que no podía monetizar mi video y después lo compuse, lo volví a subir y ya cuando lo subí, YouTube me dijo que entonces sí podía monetizarlo y dije, ay, ni la editada ni toda. Pero son gajes del oficio, chicas, no me quejo, no me quejo, son gajes del oficio, nada más para que vean que no todas nos levantamos con una mañana excelente. Hay veces que no, pero tenemos que seguir perseverando, seguir en el camino, o sea, seguir enfocadas. ¡Suscríbete al canal! Aquí está el desayunito de Citlali, unos French Toast Waffles, porque ya ven cómo los preparé con su... That looks good, right? ¿Tú no los quieres con whipped cream o si quieres con whipped cream? Sí, les pongo whipped cream. Estos son de tu hermana y estos son tuyos, les pongo whipped cream. Chicas, se me ha antojado bastante los cinnamon rolls que hizo Hanin. Así es que como se me antojaron bastante, me voy a comer uno ahorita, chicas. Porque no debes de quedarte con las ganas cuando tengas algo, gánate de algo, no te quedes con las ganas, cómetelo. Miren, aquí está, lo calenté. Tengo mi café y ya rompí mi ayuno a las doce y media. La verdad que fue para mí algo cañón porque bien tempranito levantada. Y parece como que se me abrió el apetito desde que me levanté. Y es hora de ir a recoger a Hanin, muchachas. Ahorita voy a llevar a los chiquillos conmigo para ir a recogerla. No sé ni cómo le estoy haciendo para mantenerme los ojos despiertos. Oh my goodness, chicas, yo espero de verdad que si me pueda dormir temprano. Bueno, pasenme unos tips, pasenme unos tips para relajarme y dormirme tempranito. Literal, tengo que hacer ejercicio temprano, chicas. Ya no puedo estar haciendo ejercicio tan tarde. Voy a tener que ponerme a hacer ejercicio como eso de las... Si es posible, hasta antes de que haga de cenar, lo voy a hacer. Porque en realidad que... Oh my goodness, muchachas. No es por nada, pero qué sueño tengo. Pero sueño, un sueño que... Ahorita fui, ahí estaba Samuelito que dice que le dolió el estómago. Y me acosté al ladito de él, ¿verdad, papi? Me acosté al ladito de él. Y luego, luego... Oh, good, papi. Me acosté al ladito de él, chicas. Y que me estaba yo ahí echando una pestañita, pero que me dice... Mamá, ¿quiero estar lejan en Hanin? Me dijo, ay Dios mío, ya ahorita salen. Literal, me acosté como por 15 minutos. Le dije, no, ya, ya tengo que ir por mi hija. No, hombre, así, esos 15 minutos me supieron a Gloria. Hanin, cuéntanos cómo te fue la escuela, tu primer día. Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Estaba bueno el lunch? Mmm... Más o menos. Las mamás nos preocupamos que sí coman los niños, ¿verdad? No, pero tus clases se te hicieron difíciles o se te hicieron fáciles, se te hicieron... Fácil. ¿Sí? Y para ir de una clase a otra clase, ¿fue fácil o te perdiste? Fácil. ¿Y viste a Natalie? Sí. ¿Sí la viste? Pero no tienen el almuerzo juntas. No. De nuevo aquí en la marqueta, chicas, comprando lo que me falta. Así es que hay que hacer esto. ¿Saben qué me falta? Queso amarillo para el grilled cheese. Esto no tengo. Y... ¿Qué más me falta? Papel de baño. Los que yo tenía son... Este. Sí, este es el que me gusta. Y... Espagueti. ¿El grueso? Sí, vamos a llevarles el grueso. Y tengo... Eh... Salsa blanca. Bueno, no salsa blanca, pero... Pues salsa alfredo. Pero no hay de otra marca, ¿verdad? No, no hay. Ah, les pedí. Pueden agarrar limonadas si quieren. Hola, mi amor. Vinimos a Panera, muchachos, porque ya no alcancé. ¿Y luego no le vas a poner tapa? Puedes agarrar lo que quieras. No, no me lo voy a dar, papi. I need some energy. Hoy voy a tomar soda, muchachas. Necesito... Necesito... La energía. Ay, Dios mío. Ok, llénalo. Cocota, ¿verdad, muchachos? Eso es malo, yo sé. Pero... No sé, hija. Pruébala, después probar. Puedes servirte lo que quieras. No le puse hielo, sí le puse, pero no mucho. Ponerle más, Yolita. Lo que tengo es bastante sed. A ver, mi amor, ya le puse esta tapa. ¿Te ayudo? Te ayudo. Yes. ¿Qué tal está su sopita, chicos y chicas? ¿Qué tal? Oh, my goodness. Mira, Sammy. Yolita. A ver, muérdele. ¿Está delicioso? ¿Te gusta, mi amor? Tú, Ale, ¿qué agarras tu sopita? Todas sopitas, muchachos. Ay, ándale, Sammy. Tú sí sabes hablar español. Ya les tocaba salir, ¿verdad, niños? Recuerda comida en casa que ellas se cansaron de su comida. De su mamá, han de haber dicho ya. Me vine a la tienda a comprar lo que les dije, chicas, que necesitaba. Como les digo, que tenía que ir a la tienda, a la cover, a comprar. Que me faltaba pasta y me faltaba más de esta carne molida, pero de pavo. Porque ya tenía. Pero dije, esto no me va a alcanzar. Mami. ¿Te sientes mejor? Sí. Ay, chicas. Es que sin querer, Sammy se comió de este waffle que tenía huevo. Y como él es alérgico, se me puso malo, muchachas. Es malo, malo. Entonces, este, ya hasta que dije, miren, se comió porque los hice. Y entonces los puse ahí y se me chistó, tío, chicas. Hay veces que así sucede, se me chistó, tío, y ándale. Y Sammy se lo comió y pues se puso malo, bien malo. ¿Sí? ¿Te sentías mal? No, que no malo. Que te sentías mal. Como, tú te sentías mal. Entonces, este, bueno. Pero, it was the egg. It was good. Dice, sabía rico, mamá, pero pues sabe que él es no le, pues tan fermo. O sea, no, él está alérgico algo. Y ya pues nos fuimos a recoger a Janine y ahí duramos. Luego con el tráfico, les dije, ahora vamos a la Kroger. Y pasé a la HomeGoods a ver si encontraba unos contenedores chicas. Y se les voy a tener un haul en mi canal otro. Se llama Karen Mendoza con su estilo. Les voy a poner por aquí la link. Yo luego no las quiero saturar como con mi link. Pero digo, bueno, y si no las satoro en mi canal, ¿dónde vas? Se las voy a saturar. Es como las personas que quieren vender y que hacen su luchita vendiendo, no sé, panetas, empanadas, lo que sea. Pues publican, ¿verdad? Y se promueven ellas mismas porque si uno no se promueve, chicas, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Así es que hay que hacerlo. Hay que promuvernos y disculpen y dispensen que me promuevo bastante. Pero, chicas, lo tengo que hacer. Así es que vayan a mi canal precioso si quieren suscribirse. Allá les voy a tener, ya saben, a las que les gusta todo eso de, pues, decoración, que de hauls, que llévanme a la tienda, que así, que el otro. Allá, chicas, allá. Karen Mendoza con su estilo. Las espero por allá. Ahora sí, estoy dejando que se enfrié mi sopa. Por eso no me apuro ni me apresuro porque tengo que dejar que se enfrié. Pero, chicas, sí, me encantaría verlas por allá. Encontré dos cajones más. ¡Oh, we're so happy! Ya, chicas, ya no las sigo aburriendo. Las espero en mi canal por allá para que vean los que encontré. Y cuando fui a la Junta, así es que ahorita... ¡ united! ¡Suscríbete! Más, tú puedes papi, tú puedes. I can't even season you like that. It's cheese, it has cheese in it. I don't like cheese that much. Sam, you're eating a grilled cheese. ¿No te gustó? This cheese is more better. Oh, este se me antoja, miren chicas. Teriyaki, teriyaki chicken, broccoli bowl. Mira, para la próxima hay que... Oh, para la... Miren, tiene el arroz que me gusta. No sé por qué me gusta ese mucho arroz. No toques la ventana, mi amor. No, it's not cherry lucky. ¿Cherry lucky? Chicken teriyaki. ¡Ay! ¡Qué bonita te ves! Aliana, qué bonita te ves. Y Tali, qué bonita te ves. Sammy, qué guapo te ves. Mami, qué bonita estás. No, mija, ya vámonos. Ya vivimos de pata de perro mucho tiempo. No, tuyas. Gracias, gracias. Pásenle. No, 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 aquí no hay chillones en esta casa. Digo, en esta familia. Hay pura gente feliciana. Feliz. Feliz como una lombriz. Miren, chicas. Fui a ver a HomeGoods. Fui a ver a HomeGoods a buscar mis cajones. Y... ¿Qué les cuento? ¿Y qué les digo? ¿Creen que encontré? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? Vayan a mi canal, chicas. Allá las espero. Nunca lo hago bien. Es que luego no les he estas madres. Pero creo que sí, dice Lev Hendo. Ok, ya. Creo que sí. Creo que lo hice bien. Esta siempre se llena. Hija es su madre. Esta... Esta gasolinera se llena bastante. Porque está como entre un cruce. Entonces a veces la gente lo ocupa para cruzar. Y otra gente pues para... Para poner la solina, ¿verdad? Pero sí se llena. Ya como que ya me siento más despertada, ¿eh? Más despertada a las... A las seis de la tarde. ¿Son las seis de la tarde? ¡Hola! Son las cinco once. ¿Cómo dicen? Despacho que llevo prisa. Está muy desesperado. Sí, chicas. Así es que... Pues ni modo. Tengo que empezar. Oh, my God. Ay, no. A mí ya me da miedo pitarle a la gente. Fíjense. Desde que uno escucha cada cosa. Sí, desde que uno escucha cada cosa. Que sí. El de enfrente. Que le pito el de atrás. Y que se bajó. Y que traía un arma o algo así. No, no, no. Ya por eso... Antes sí como que me ponía más. Pero ahorita ya no. Ya sí como que... Ay, si quieren pitarme. Si quieren tardarse. Yo no voy a pitarles. No, la verdad, yo no. Ya, ya... Uno ve tantas cosas esas en las... Las noticias que sí da miedo. ¿Qué les da miedo, muchachos? Que sí da miedo, muchachos. Ustedes también, muchachos. No tengan mucho cuidado. ¿Qué les da, Hanson? A mí, ¿qué les da miedo? Ay, se me olvidó. Ay, sabía que algo se me olvidó. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren, antes lloraba que no quería hacerlo, pero como es tan fácil, ama hacer esto ahora, Sammy. Good job, Sammy. No les miento, miren chicas, mi computadora. ¿Sí escuchan? Ya no puedo ni siquiera editar, chicas. ¡Doki! ¡Doki! Me bañé, me bañé, voy a editar, 10 y media a lo máximo, puede que acabe, pero ahora sí me despido, las quiero mucho y nos vemos hasta el próximo vlog. Chicas, chicas. Chicas, chicas.